Por eso quiero unir la Argentina con una democracia más sana, donde nadie que piense distinto se sienta perseguido. Donde tengamos un Estado inteligente, presente, transparente, que rinda cuentas y que resuelva los temas concretos. Y queremos una justicia independiente, ágil, y que no tenga que sufrir los embates del poder reclamando impunidad. Y eso lo podemos hacer juntos. Mauricio Macri, presidente. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos. Cambiemos. Vista 135.